Música Hola bancos, aquí Tanque y si, es un cargador Pues bueno, estoy aquí para hacer un vídeo cortillo Ya sabéis que ahora no me está dando mucho por meter de vez en cuando algún vídeo cortillo de estos Y es porque en el vídeo de los cargadores se me olvidó una cosa Y mi compañero me está diciendo Tío, se te olvidó decir esto Y es verdad, para mí es una tontería Pero a él le ha parecido algo muy interesante y que a mucha gente le puede servir Y es esto que tengo aquí Esto que tengo aquí no es más que el tubito de un rotulador boli Podéis conseguirlo de lo que sea, mientras que tenga más o menos este diámetro Que es más grande que una bola Y yo lo uso para descargar tanto cartuchos de escopeta Como cargadores que no tienen la pletinita ¿Vale? Para descargarlo Y volver a tener las bolas Aparte de esto, quería haber enseñado Ya os dije en el vídeo que yo había visto una cosa que al principio Veía que era una tontería Pero al valorarlo y demás vi que era una opción bastante interesante Se la vi a un hombre en una partida Que tenía que llevar las bolas encima Y en vez de estar haciendo ruido Pues las llevaba de una forma que no hacía ningún tipo de ruido Y me pareció muy interesante Así que yo me he hecho mi propia versión Que es esto Esto que veis aquí, que se ve un poco cutre ¿Vale? Lo es Es muy cutre Es un calcetín, gente ¿Vale? Es un calcetín De estos baratelos Y está lleno de bolas Y en la parte de arriba lo que tiene pegada es La cabeza de una botella La boca de una botella Diréis, ¿y esto de qué se trata? Pues para llevar las bolas sin hacer ruido Si nosotros metéis las bolas aquí Y ahora enrolláis ¿Escucháis? No hace ruido La lleváis dentro de un pouch Y evita que haga ruido Mientras más la apretéis Menos ruido da Parece una tontería Pero funciona muy bien Para la hora de echar las bolas Pues hace sencillo Como querré esto Estiras hacia arriba Ya tienes las bolas aquí Abres Y tienes todas las bolas listas Para echarlas dentro del ticotico Hace así Y lo echas para atrás Muy interesante Lo hice con un calcetín Que son estos así Tipo deportivo Que son doblados Cortitos Para que si yo dejara caer esto Las bolas no se cayera Y no pudiera estar de pie Y me ayudase a la hora de descargar Los cargadores con mi sistema Que os voy a enseñar ahora mismo Como funciona Cogemos aquí Lo metemos Porque si no va a salir La bola de reacción Cogemos el cargador Colocamos aquí Y listo Descargado Así de sencillo Tenemos las bolas de nuevo Reutilizables Y al saco Algo muy sencillo Pero que a lo mejor Para los que estéis empezando Para los novatos Para aquellos Que quizás no seáis tan novatos Que no hayáis llegado A pensar esto Pues es muy sencillo de hacer Barato Tanto esto Como el tubito El tubito Solo tiene que encontrar Un bolígrafo No pinte Que en todos los cajones De España hay uno Y lo podéis reutilizar Y funciona muy bien Así que nada gente Espero que os haya servido Dejadme en los comentarios Si sabíais este truquillo Y que utilicéis vosotros Para que la cola no haga ruido Cuando la lleváis encima Un saludo mancos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta pronto